Hola, es muy fácil personalizar tu perfil de la red social BlueSky, clic en la imagen de tu perfil, luego clic en editar el perfil, para cambiar la foto, clic en el icono de la cámara de la izquierda y luego en la librería. Selecciona la imagen que quieras y luego dale a abrir. Puedes elegir formato vertical, cuadrado y horizontal, e incluso acercar la imagen al gusto. Cuando acabe dale a listo. La cabecera del perfil también se puede personalizar, que hay en el icono de la cámara y verás las mismas opciones que para la imagen. Para el nombre del perfil simplemente escribe lo que ha de ser en la descripción, igual por lo que más te plazca y dale a guardar los cambios cuando termine. Muchas gracias por la visita. ¡Gracias! ¡Gracias!